Hola Crafters, el proyecto de hoy es este tarjetero padrísimo en el que puedes guardar a lo mejor esas cartas de regalos o tus tarjetas de presentación o una cartita muy linda, no sé, mil cosas. Si te gusta este video puedes suscribirte a mi canal dando click aquí. Empezaremos con un cardstock o papel grueso y marcaremos dobleces verticalmente a las 3 pulgadas y horizontalmente a las 4 pulgadas, de tal manera que nos quede algo así. Y ahora doblaremos por la mitad perfectamente con nuestro huesito doblador y voy a hacer un corte desde el vértice hasta la orilla, de donde se cruzan las líneas hasta este puntito en la orilla derecha. Recuerda que la abertura del papel debe estar del lado derecho para que cuando lo abras quede algo más o menos así. Y vamos a llevar estas dos puntas hacia arriba y entonces nos va a quedar perfectamente la estructura de nuestro tarjetero. Esto es muy fácil. Y el huesito doblador nos ayuda mucho. Yo estoy usando un papel bastante grueso y este papel pues me va a ayudar a que tenga mucha estructura el tarjetero que estoy haciendo. Para adornarlo necesitaremos 5 pedazos de papel de estas medidas. El mío es de una colección que ya es pasada pero está precioso en verdad. Así es que bueno, voy a pegar primero uno con el diseño que más me guste en la portada o en la parte de enfrente. Y también voy a pegar aquí adentro. Y recuerda que todos estos materiales los puedes conseguir en mi tienda de línea en Facebook. Por ahí ya te veo. Además, ve a la página porque siempre estoy subiendo nuevas ideas, nuevos materiales y muchas cosas que te van a encantar. Ahora, para los triangulitos vamos a tomar un rectángulo de esas mismas medidas y vamos a cortarlo diagonalmente por la mitad. Justo como ves que lo estoy haciendo aquí, es súper fácil. Y ahora puedes ir alternando los diseños del papel. De un lado que se vea con las flores y de otro lado con el color verde o del color que sea tu papel. Incluso si quieres ponerlo de papeles totalmente diferentes, pues bueno, así es a tu elección. Ahora vamos a poner pegamento en esta parte para que se cierre y no se salga lo que vamos a introducir. Esta es una idea magnífica y súper, súper fácil. Si tú la haces no te olvides de dejarme una foto en mis redes sociales. Me va a encantar verla. Ahora voy a decorar un poco. Muy poquito. La verdad es que yo soy súper austera para eso de la decoración. Tú has visto mis proyectos. Y bueno, voy a ponerle este pedacito de chipboard que está precioso. Dice Smile. Es de la colección Cotton Paste. Y lo voy a fondear con este papel verde que me parece que se ve súper bien. Y aparte va perfecto con la combinación que tengo abajo en el tarjetero. Y mira cómo va a quedar muy, muy lindo. Puedo ponerlo en medio o de ladito. Yo preferí ponerlo en una esquina abajo. Y pues bueno, voy a pegarlo con este adhesivo de American Crafts. La verdad es una cosa maravillosa este pequeño tarjetero. Pues porque te permite guardar muchísimas cosas. Que quedes súper bien con la persona a la que se la vas a dar. O incluso para una invitación. No sé, tú puedes adaptar la idea como tú prefieras. Pues bueno, queridos crafters. Esto fue todo hasta hoy. No olviden de suscribirse a mi canal. Darnos me gusta y todas esas cosas preciosas que saben hacer. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.